Un, un... ¡Aaaaaaaaaa! ¡Más chino, vamos! Y-ooo! ¡San Chulo! ¡Como no estamos! Bienvenidos a un fantástico vídeo ¿Dónde, hoy, vamos a ir a ver una película chicos? Sí. Pero ¿que ocurre? ¡Os encanta ver una película y estar comiendo alguna cosa! Porque así es más entretenido. Claro. Pero claro. El problema aquí, cuando vamos a ver la película... Pues que está la revisora y no tenemos la saluda Nunca nos deja pasar con comida Es verdad, ya tenemos que esconderla Vamos a hacer una cosa Vamos a ir a ver si está la revisura Y si está, pues pensaremos Algunas maneras para pasar comida Y si no está, pues entramos al cine directo Vamos, vamos, vamos Chicos, vamos a ver si está la revisura Está la revisura Entonces no podemos pasar Ahora que hacemos Maneras de meter comida en el cine Se me está ocurriendo una muy buena Vamos, vamos, vamos Hoy nos apetece comer Nachos con guacamole Me encantan los nachos con guacamole Pero claro, esto es muy difícil Andele wey, nos vamos a Nos vamos a convertir en mexicanos Y va a funcionar Vale wey, ahí esto queda muy chingón ¿Os imagináis pasando comida Vestido de mexicano? Andele, ¿qué pasó? Chicos, la mejor manera De colar comida en el cine Es en un borro mexicano Mira chicos, aquí tenemos Un montón de espacio Vamos a poner el guacamole Y aquí los nachos Vámonos chicos Vámonos a colar nachos Vamos, vamos, vale chicos Estamos viendo la revisura Y hoy está muy atenta O sea que tenemos que hacerlo Super, super bien A ver, vamos, vamos chicos Vamos, let's go Muy bien chicos Hola ¿Qué tal? Hola, buenas tardes Venimos a ver una película Muy divertida Uy, es que este señor habla como un poco raro, ¿no? Sí, porque es mexicano Míreme, soy mexicano Ay, es verdad Señorita Señorita, mi nombre es Emiliano Un placer conocerla Ay, es nuestro tío mexicano ¿Qué ha venido? Andere Andere, que vamos a ver una película Qué chingona Es una película mexicana Me da igual pues Es también un poco de castellano Claro Andere, queremos verla Una película chingona bien española Pero su tío mexicano con este gorro no podrá entrar, ¿eh? No, no, no No me toque el gorro Porque esto es muy típico de mi país Y necesito llevarlo Ya, no me toque el gorro con este gorro Al cine porque va a molestar a todo el mundo No, porque este es desde la última fila Y además no puede vivir sin el gorro Necesitamos pasar porque yo voy Andere, andere, chicas Vamos a ver No puedo llevar nada Venimos aquí a disfrutar de la película Para ver la película La última fila, ¿eh? La última fila nos pondremos Andere, bien lindo Vale, chicas Mira qué tengo aquí Unos nachos Nachos y cuacanoles Chicos, vamos a ver la película con nachos y cuacanoles Qué buenos estos nachos, chicos Oigan, ¿esta película final de qué es? No sé Ahora va a empezar Creo que la indica Silencio, silencio Gente de México viene hasta el cine y todo Vale, chicos Esta idea para colar comida en el cine Es una de las más increíbles Atención Cogemos una manta Una manta Aquí dentro tenemos que poner La comida Lo ponemos como si fuera un bebé Y hacemos así Vamos a esconder el teléfono dentro Y vamos a poner el sonido de un bebé Mira Parece súper real Es súper real, chicos Vale Lo ponemos aquí Y cuando vayamos a pasar Lo activaremos Lo activaremos Tenemos esto Aguanta el bebé, por favor Que está llorando Que tengo que prepararle la leche Dentro del biberón Una hoja Doblada Vamos a poner Un montón de caramelos ¡Que se caen fuera, chicos! Pero por fuera parece que está lleno de leche Pobrecito mi bebé Necesita el biberón Vamos A ver si cuela Vale, chicas Vamos a hacer una cosa En el momento Que sospeche algo la revisora Voy a activar El sonido de bebé Porque así llorará y nos dejará pasar ¿Vale? Vamos, vamos Está mirando, está mirando Sí, sí Un bebé Un bebé al cine Hola, buenas tardes Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Venimos a ver una película Que nos encanta ver películas en familia Sí, pero con un bebé ¿A quién se le ocurre venir al cine con un bebé? Pero a ver, señora Este bebé se porta súper, súper bien Claro, pero si empieza a llorar ¿Qué vamos a hacer? Bueno, por eso hemos traído el biberón Un biberón lleno de leche, mira ¿Y si se hace caca? No, no Ya ha hecho caca Hace años Sí, se lo ha hecho hace Y lo acabamos de cambiar ¿Y cuánto tiempo tiene? Cuatro meses Cuatro meses Ay, qué mono Lo quiero ver Un momento Que está durmiendo, está durmiendo No se puede molestar Porque entonces si lo molesta Va a molestar a todo el mundo Y le diremos que ha sido culpa suya Ay, pero yo quiero verlo un poquito No, 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 no Se puede, no se puede Un poquito Ya está llorando Vamos, madre mía Madre mía A ver, vamos a preparar el biberón ¿Ves? Sí, lo que ahora con la leche se calmará Pero señora, no nos puede molestar Póngale, póngale el biberón El biberón ¿Ves? Seguro que se calma Ya está, bella Ya está Ya está, ya está se ha cambiado De que se queja Os he hecho el cine Venga, va Fantástico Vamos a pasar con el bebé Pobrecito bebé Sí, sí Adiós, adiós Adiós Pobrecito bebé Pobrecito bebé Chicos, somos los mejores Hemos colado un montón de comida Para ver la película Sí, sí Esta película de qué es? Creo que era... Este es de miedo No me gusta la película de miedo Un bebé Un mexicano Esto ya no es lo que era Atención chicos Porque esta vez Vamos a ser mecánicos Necesitamos Reparar la sala de cine Sí Porque se ha estropeado Y no funciona la mitad del sonido Y claro Si no funciona la mitad del sonido No podemos ver una película Claro Y en la caja de herramientas Vamos a poner la comida Dentro de esta bombilla falsa Que podemos decir Que hay que cambiarla Tenemos un montón de caramelos Guau Alucinante Y esto es regaliz Pero vamos a decir Que son cables Porque se han quemado Unos cables Y hay que cambiarlos Vale chicos Vamos a reparar el cine Vamos Ya estamos preparados Para cambiar La bombilla De la luz del cine Y algunos cables Que se han quemado Hola Buenas tardes Alto, alto, alto ¿Qué pasa? ¿Dónde vais? ¿Dónde vas nosotros? A ver Nos acaba de llamar Que nos han dicho Que se ha roto La luz del proyector del cine Y claro No pueden ver la peli No pueden ver la peli Y además Tenemos que reclear la sala Y además No, no Dice que se ha estropeado La mitad del sonido Hay que cambiar unos cuantos cables No, no puede ser Porque yo sabría Que se ha estropeado Algo dentro de la sala Es que nos han llamado Con mucha urgencia No puede hacer nada Por mucho que la avise Nos han avisado Porque usted sabe Cambiar bombillas Cuando se estropean No Claro, nos han dicho Atención Necesitamos unos profesionales Para cambiar unos cables Que el sonido no funciona Y la bombilla del proyector Mira, mira Lo tenemos aquí dentro Mira, ¿veis? Mira, aquí lo puedes ver ¿Ve? Mira, mira, mira Los cables Estos son cables Son cables Son cables para cambiar Sí, sí, sí Sí, ¿por qué? Huele Porque llevan No, llevan una especie De líquido Para que no se quemen más Claro, que no se quemen nunca más Es que este olor Me sonaba como Y además Aquí, mira, mira Aquí dentro Llevamos la bombilla Del proyector ¿Bombilla? Sí, sí, sí Parece que dentro Hay como colores Claro A ver, un momento Un momento, señora Colores La bombilla del proyector ¿Qué proyecta? Películas Las películas tienen muchos Ah, colores Claro Pero es que ahora Que eso estoy viendo Digo Es que me suenáis de algo No, no, no Como si hubiera visto En algún sitio No, no, no Nosotros somos No, no, no ¿Sabes qué ha pasado? Que vinimos hace un mes A reparar otras cosas Es verdad Por eso Les suenan nuestras caras Vale, vale, vale Necesitamos ¿Ves? Otra vez Nos están llamando ¿Ves? Nos están avisando De que no funcionara Es que entran muy rápido Porque no podéis molestar a nadie Que hay en el cine Entramos y salimos súper rápido Reparamos y lo dejamos como nuevo Para que la gente explique ¡Venga, rápido, rápido! ¡Vamos, vamos! Corred, corred Chicas ¡Hemos vuelto a pasar! ¡Hemos vuelto a pasar! Somos los mejores A ver, ¿cuál es la luz fundida? Que la vamos a reparar ¡Esa! ¡Esa! Que se ha estropeado El sonido La luz del proyector Yo creo que esto Es muy raro Voy a ver, voy a ver Esta película me gusta mucho, ¿eh? ¡Aaah! ¡Esa! ¡Esa! ¡La belleza! ¡Reparad! ¡Esa! ¡Para una chica! ¡Para! ¡Para! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que viene! ¡Para! 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 Atención, chicos Tengo una idea increíble ¿Sí? Un vendaje como si tuviera Nuestro brazo O tuviera Nuestro la pierna Le vamos a poner comida En el brazo Mira, chicos Esta idea es súper buena Y nadie se va a dar cuenta Mira Es que Gisela se ha roto el brazo Y por compensarla La vamos a llevar al cine Para que esté contenta Esta pierna va a ser perfecta Unos minutos ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Qué bueno, qué bueno! Chicos ¿Sabéis qué ha pasado? Claudia patinando Se ha roto la pierna Necesitamos llevar al cine Para que esté contenta ¡Vamos! Tenéis que hacernos las coja Y tú como que te duele mucho Si te toca, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Madre mía! ¡Qué pena! Pobrecitas Y tenemos que ir a ver una película ¡Vamos! ¡Hola, buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Pero, pero, pero! ¿Qué os ha pasado? ¡Vamos, mira! ¡Ella con los patines! ¡Con los patines ha resbalado Y se ha caído! ¡Mire, mira la pierna! ¡Madre mía! ¡Pero las dos están lesionadas! Y ella tocando, tocando la guitarra ¿Tocando la guitarra? Sí, ha hecho muy rápido Y se la ha roto el codo Pero si lleva un yeso muy gordo ¡Cuidado, cuidado! No, no puede tocar Porque es que le duele muchísimo Y no podemos aprender A la que tocas un poco le duele mucho ¡Ay, yo soy enfermera! Yo estudié de enfermera Así que yo, yo, yo te puedo ayudar Yo te puedo ayudar El doctor ha dicho que no se le puede tocar nadie Pero si ha tocado la guitarra Le han puesto un yeso demasiado gordo ¡Cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado, que le duele mucho Pero es duro Le va a, le va a hacer más daño aún Señora, no toque, por favor Y tenemos que pasar porque se está cansando Le hemos tenido que poner unos palos de billar Porque no tenemos muletas Necesitamos pasar, que se está cansando Vale, pero no quiero Estás cansada de pie, ¿verdad? Vamos, necesitamos No, 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 no se preocupe Usted no llevará nada de comida Porque no se puede entrar comida, ¿eh? ¡Ay, palo! No, no, no Señora, que le va a romper el palo No, no, no llevamos comida No se preocupe Que no llevamos comida, señora ¡Oiga, mi cosa! ¡No, no llevamos nada de comida! ¡No, no llevamos nada de comida! ¡No, no, no! ¡Corra, mi cosa! ¡Vámonos, a ver! Y nos sentamos ¡Vale, vale! Esta gente cada vez es más irresponsable ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Adiós! ¡Oye, ven! ¡Corre, corre, corre! ¡Hemos pasado! ¡Hemos pasado! ¡Oh, vaya! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! De verdad Es que Yo no entiendo ¿Estos niños deberían haber estado en su casa, descansando. ¡Madre mía! ¡Ay, chicos! ¡El enfermo soy yo ahora que me he dado un golpe en la cabeza! ¡Que va a empezar la película! ¡Corre, corre! Esta película me han dicho... ¡Se ha acabado! ¡Hemos llegado tarde, chicos! Entonces, ¿para qué vamos a abrir esto? Es que se nos han acabado las ideas. No tenemos más ideas para colar comida en el cine. ¡Oh! Chicos, esta vez no vamos a esconder nada porque tengo una idea increíble. ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Y eso se puede hacer siempre! ¡Acompañadme! ¡Vais a alucinar! He llegado el mejor plan para colar comida. Que no nos digan nada. ¿Veis el cartel que hay ahí detrás de la revisora? ¿Sí? Os acercáis vosotras sin hacer ruido. Y tenéis que quitarle el escudo de prohibido y el no, de no se puede entrar comida. Entonces pondrá... ¿Se puede entrar comida? ¡Comida! ¡Venga, va! ¡Eh! Yo la entretengo. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¿Puede venir un momento? Que le quiero hacer unas preguntas. ¿Cuánto vale la entrada? La entrada vale 7 euros. Por persona adulto. Es que queremos venir... Pingo el niño. Queremos venir toda la familia a verlo con una tarde y queríamos saber los precios. ¿Podemos entrar comida para...? ¡No! 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 Vale, vale, vale. No se preocupe. No, no, no. No se puede para nada. Oiga, usted entra... No, 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 no. Estoy pensando así... ¡Oiga! ¡Que le estoy hablando! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Pero qué gente más rara viene a este cine! ¡Por Dios! ¡Ya lo hemos hecho! ¡Chicas! ¡Muy bien! ¡Os ha quedado genial! ¿Ahora sí se puede entrar comida? ¡No me lo puedo creer! ¡Se puede entrar comida! ¡Sí! ¡Oh, my God! ¿Cómo nos pasa con todo esto? Vamos, vamos, vamos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Hombre! ¡Venimos a ver una película! ¡Y vamos a comer dentro del cine! ¡Yuuhu! ¡Yuuhu! ¡No me encuentro locos! ¿Dónde vais? ¿Por qué? ¡Con tanta comida! ¡Pero venimos a comer con la película! ¡No se puede! ¿Por qué? ¿Cómo que no? ¡Está prohibido! ¡Que no saben dónde! ¡A ver, a ver! ¿Dónde pone que no se puede comer dentro del cine? ¡Hombre! ¡Son las normas del cine! ¡Aquí pone que no se puede entrar comida! ¡Hombre! ¡Dónde! 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 ¡Ya se tiene que mirar la vista, hombre! ¡No se puede entrar comida! ¡Tenemos que entrar! ¡Son las normas! ¡Son las normas! ¡Tenemos que pasar! ¡Abra la puerta! ¡Abrir! 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 ¡No! ¡No nos está llamada! ¡Queremos pasar! ¡Vamos a entrar! ¡Corre, chicos! ¡La comida! ¡La comida! ¡La comida! ¡No nos acuerdan! ¡Oh, my God! ¡Uh! ¡Eh! ¡Vamos a ver! ¡Ole! ¡Chicos! ¡Vamos a ver la película! ¡Sin problema! ¡Y puede venir! ¡La comida! ¡Oh, my God! ¡No nos acuerdan! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Oye, señora, es un poquito que tengo hambre. ¡No va! ¡Toma! ¡Unas! ¡Venga! ¡Vamos a ver la película juntos! ¡Sí! ¡La película! ¡Todo el mundo gratis hoy a ti! ¡Uy! ¡Gracis! ¡Chicos! Si queréis más vídeos como estos de divertidos... ¡Qué rico! ¿Qué tienen que hacer revisora? ¿Tienen que comprar el ticket? ¡No! ¿Tienen que llevar comida? ¡No! ¡Darle a like y suscribiros! ¡Darle a like y suscribiros! ¡Adiós!